¿Cómo se hacen las carnitas? Abuelo, ¿cómo se hacen las carnitas? ¿Cómo se hacen las carnitas? ¿Qué es lo que lleva? Hielo de olor, naranja, cebolla, ajos, botellas, hamburguesas. ¿Ya cuánto tiempo lleva haciendo carnitas, abuelo? Dos horas. ¿Cuántos años tiene que hacer carnitas? No, no tengo que hacer carnitas, no tengo como diez años. ¿Qué pasa? Él hizo... Cuando fuimos a botar un puerto, vamos a botar un puerto, allá a su casa, con su hermano Paco. Por qué le dieron las cobas amarillas? Ya, voy a poner la coja para la gente limpia. No voy a ver si dije... No voy a hacer una... Una... Ya será la... Ya está el rejón de San Mateo. Te voy a hacer una... Una panca, pero... Te voy a hacer una... Una madera, ¿qué? No, 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 no. Si quiero... Vamos a hacer una carnita. Ahí va a ver... Ahí hizo como ya me... No me digo yo que te... No había quien... No había 15 años... Nah... No había... No puede ser como ya... El gran revuelo... Eso ha recto conan... Te va de ahí... Se ha vuelto como ya... Ya estáそう... ¿Dóface a la canción?